Gente, transmisión directa de Twitch, vamos con Saul Hernández, Nadie como tú, a ver qué nos espera con este maestro. Nadie coge la traición de la derrota, Nadie abraza a los jaguares en su angustia, Pocos asumen la razón de su existencia, Pocos asumen la razón de su existencia. Nadie habla de la forma más honesta, Nadie te levanta de sueños y tropiezas, Nadie abandona su cielo con beso, Pocos comparten su visión de ser la muerte, Pocos comparten su visión de ser la muerte, Pero nadie como tú, Con tu traje de águila vienes a salvar, Pero nadie como tú, Con tu fuerza de tira y mi sangre vuelve a vivir. ¡Gracias! 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 Nadie cabalga con demonios en la noche, Nadie mantiene en secreto su victoria, Nadie acepta que el espejo es un combate, Pocos pelean la redención de su enemigo, Pero nadie como tú, Pocos pelean la redención de su enemigo, Pero nadie como tú, Con tu traje de águila vienes a salvar, Pero nadie como tú, Con tu fuerza de tira y mi sangre vuelve a vivir. ¡Gracias! D thi, de distancia! No, no, nunca. No, nunca. Luego, esa parte va a salir atrás, Nada, nada. Sí, consonants, ¡Gracias! 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 Muy bueno esta cara, eh? Muy bueno. Creo que esta canción no me trae a Howard, me subiaba mucho a Keith Winesn, eh? Creo que esta canción no me trae a Howard, pero muy buena, muy buena este tema, me gusta toda el aura que tiene, toda esa mística también que ya al escuchar la voz de Saúl, es mal a ellos sobre todo, ¿no? Me gusta también como da con esa rabia y esa agresión en el estribillo, cuando dice nadie como tú, es excelente por sí, un temazo muy bueno, de la etapa solista de Saúl, que me gustaría seguir conociendo más temas, que hay bastante que hemos escuchado que la rompen, pero creo que este de los que hemos escuchado es mi preferido, me gusta mucho como trae esa esencia a Caifán definitivamente, nada más que decir gente, les mando un fuerte abrazo, recuerden suscribirse dar like si les gustó, y nos vemos en la próxima reacción, chau chau.